A ver, espera, nada en silencio. Vamos a tocar un tema de un tipo que... No, que en la silla es para mí y para nosotros el gran maestro de argentinos. Un tema que se va a seguir viviendo sin todo. Un tema que se va a seguir viviendo sin todo. No, que en la silla es para mí y para nosotros el gran maestro de argentinos. No, que en la silla es para mí y para nosotros el gran maestro de argentinos. Un tema que se va a seguir viviendo sin todo. Un tema que se va a seguir viviendo sin todo. Un tema que se va a seguir viviendo sin todo. Un tema que se va a seguir viviendo sin todo. Un tema que se va a seguir viviendo sin todo. Un tema que se va a seguir viviendo sin todo. Un tema que se va a seguir viviendo sin todo. Un tema que se va a seguir viviendo sin todo. Un tema que se va a seguir viviendo sin todo. Un tema que se va a seguir viviendo sin todo. Un tema que se va a seguir viviendo sin todo. ¡Gracias! ¡Gracias!